Buenísimas amigos, bienvenidos. Esta es una noticia que no podía dejar pasar para los amigos futboleros del canal. Y son las llaves de octavos de final de la Champions League 14-15. Las empezamos a ver de inmediato. Paris Saint Germain, Chelsea, muchachos. Increíble llave. Dos equipos de primera línea. Increíble, ¿eh? Chelsea ante Paris Saint Germain. Por cual se inclinan a ustedes. Yo me inclino por el Chelsea en esta... Ya, ¿eh? Primero en el grupo. Paris Saint Germain segundo en el grupo propio. Viene de perder con el Barça el Paris Saint Germain. Se perdieron muchos, muchos goles y... Es por eso que me inclino ante la solidez del equipo inglés. Segunda llave. Manchester City de Inglaterra ante Barcelona. Esta llave, muchachos... Está muy, muy entretenida también. Barcelona viene de ganarle efectivamente al Paris Saint Germain por 3-1. En el Nou Camp. Y Manchester City viene de salvarse rajuñado. De irle a ganar a la Roma por 3 goles a 1, creo que fue. En el último partido se clasificó el Manchester City. Lo tenían ahí en las cuerdas. Que se clasificaba, que no se clasificaba. Al final se clasificó y le tocó con el Barça. Entretenidísima llave, vamos a ver ahí. Pero me inclino por el Barça. Tercera llave que estamos viendo. El Bayer Leverkusen de Alemania ante el Atlético de Madrid del Cholo. Aquí yo me inclino por el Atlético de Madrid del Cholo. Creo que tiene un poquito más de solidez que el Bayer Leverkusen. Cuarta llave muy, muy entretenida entre la Juventus y el Borussia Dortmund. Esta llave sí que va a ser entretenida, por lo menos para mí. Juventus viene de 3 muy buenos años en el torneo local. Pero en la Champions League va más o menos a los tubos. Vamos a ver si puede pasar al Borussia Dortmund. Que va de mal en peor en el campeonato de la Bundesliga. Último el Borussia Dortmund. Vamos a ver si se recupera ante la Juventus. Es una llave extraña esa. Pero con dos muy buenos equipos. Vamos a ver si Klopp... Es distinto jugar un campeonato a jugar una Copa, muchachos. Son partidos casi individuales. Llave de ida y vuelta. Puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver cómo le va a la Juve. A ver si es capaz de ganarle al Borussia Dortmund que anda a los tubos. La llave que viene, muchachos. El Schalke 04 ante el Real Madrid. Aquí yo me inclino por el equipo merengue todo el tiempo. Espero que pase el Real Madrid. Y espero que pase fácil ante el Schalke 04. Llave siguiente, el Bayern Múnich ante el Shakhtar Donetsk. Aquí, obviamente, creo que pasa el Bayern Múnich. Digo, obviamente, pues el Shakhtar Donetsk creo está un peldaño más abajo que el Bayern Múnich. Pero última idea de octavos, muchachos, es el Arsenal, equipo de mi predilección, ante el Mónaco francés. Yo aquí espero que pase el Arsenal, pero siendo bien objetivo, puede pasar cualquiera de los dos. El Mónaco es muy muy buen equipo y el Arsenal es una ruleta rusa. A veces juega bien, a veces juega mal, a veces le salen las cosas, a veces no. Se pudo clasificar el Arsenal en la Copa muy muy tempraneramente. Incluso el último partido se lo ganó con, entre comillas, no tantos titulares al equipo del holandés Schneider. Bien, yo creo que pase el Arsenal ante el Mónaco, esperemos, por lo menos yo espero que pase el Arsenal. Pero es una llave muy muy complicada para los Gunners. Y por último, muchachos, es una llave también muy de futuro incierto para ambos, entre el Porto y el Basilea. Aquí yo espero que pase el Basilea, pues fue capaz de dejar afuera a un gigante como el Liverpool. Y el Porto, el Porto también es muy buen equipo, son dos muy buenos equipos de la última llave. Vamos a ver qué tal sale esa llave. Tenemos unas llaves de octavos de final muy muy entretenidas. Para estar pendientes sigue el partido del PSG ante el Chelsea, el Barcelona ante el Manchester City, el Borussia ante Juventus, Schalke 04 ante el Real Madrid y el Arsenal ante el Mónaco. Son las más llamativas, para mi gusto. ¿Qué opinan ustedes amigos? ¿A quién le van en todas estas llaves? Interesante cuadro de octavos de final, ¿eh? Muy muy interesante. Bien. Sin nada más que decirles, más que agradecerles la sintonía. Y decirles qué comenten, a ver qué piensan de esta guerra de equipos. Lamentablemente hay algunos equipos que se van a tener que ir eliminados entre grandes y otros entre no tan grandes. Pues podría haberle tocado al Porto con el PSG y pasaba al PSG. Y al Chelsea con el Basilea y pasaba el Chelsea y pasaban los dos. Y seguíamos teniendo a los dos grandes en llaves de cuartos. Pero la vida es así. Bien, ahora sí. Nos vemos, ¿eh? Muchas gracias por estar. Y a ver qué me dicen, qué les parece, ¿eh? Nos vemos. Chaurin, chaurin.